hola bienvenidos a crafty pettys and more el día de hoy vamos a utilizar esta misma manualidad que hicimos ya en en otra ocasión y la vamos a reusar ahora para hacer este proyecto para este proyecto yo voy a ocupar de nuevo la carita del muñeco de nieve que hicimos ya anteriormente para decorar el árbol de navidad yo voy a reutilizar este mismo proyecto yo les voy a dejar la cajita de información va a estar el link para que vean cómo hicimos esto muy sencillo también vamos a necesitar unos guantes aguja e hilo blancos fieltro color azul negro blanco y este tipo de material que parece como nieve que lo venden así ya viene cortado en paquetitos y también relleno bueno como les decía que vamos a usar el mismo proyecto que ya tengo en el canal aquí rápidamente para recordarles es un cuadrado pusimos una tira aquí para simular el sombrerito la cara es un círculo que viene cosido por la parte de atrás le ponen relleno los ojitos se los ponen de de sticker se los pueden pegar se los pueden coser la naricita muy sencilla toman una esquina de un cuadrado doblan aquí van a cortar y van a rellenar y así obtienen la naricita la boquita nada más son círculos de color negro de fieltro para hacer los bracitos vamos a tomar el fieltro blanco y vamos a medir 12 centímetros de ancho ustedes lo van a doblar y van a medir 6 que en circunferencia van a ser 12 y de largo van a ser 100 centímetros que viene siendo un metro entonces van a cortar y lo único que tienen que hacer aquí es coser por toda la orillita coser esta parte de aquí y toda la orillita hasta llegar acá al otro extremo dejaré este abierto y rellenarlo para obtener los bracitos es una sola pieza aquí ya los tengo y solamente van a cerrar aquí y esta otra parte de acá así no tienen que quedar van a tomar los guantes son unos guantes pequeños y los van a meter sobre el bracito para que quede de esta forma es este tipo de guantes como para niños porque es muy chiquito y así ya nos quedan los bracitos listos del fieltro azul yo voy a tomar este círculo y voy a trazarlo sobre el fieltro con una pluma con un marcador voy a hacer tres y voy a recortar aquí este color puede ser el color que ustedes gusten yo escogí azul porque las esferas que le voy a poner al arbolito son azules entonces para que haga un poquito de contraste con el arbolito por eso escogí azul y las voy a recortar y vamos a reservar de esta tela que les digo que parece como algodón yo la voy a doblar a la mitad y la voy a cortar para poder hacer el en la orillita y ahorita les voy a decir lo que tenemos que hacer ya quedó cortado por la mitad ahora aquí en esta parte de aquí voy a hacer un tipo como unas onditas voy a hacer el corte lo voy a doblar varias veces unas tres o cuatro veces y aquí en la orilla voy a tomar las tijeras y voy a darle un corte medio circular de esta forma no tiene que quedar perfecto ah ya si así lo queremos para que nos queden estas ondas así y voy a hacer lo mismo con esta otra la vamos a doblar la doblamos en una dos y en tres partes de nuevo tomamos las tijeras y hacemos el corte aquí en la orilla y ya nos quedó listo ahora sí vamos a ponerlo ya sobre la base del arbolito de navidad aquí voy a comenzar por poner estos como les digo vienen por pedazos ya voy a poner uno en la parte de abajo del arbolito para cubrir toda la base y así ya quedó cubierta la mitad de la parte de enfrente de la base del arbolito voy a poner otra capa más este es más pequeño aquí lo vamos a poner también ahora las dos partes que cortamos en ondita aquí están yo ya le puse esta aquí ahora voy a poner la otra de este otro lado tratando de cubrir la otra parte que tenemos allí y ahora sí vamos a colocar la cabecita aquí en medio para que quede paradito así vamos a tomar las manitas las voy a pasar por la parte de atrás del arbolito hacia el otro lado vamos a darle del otro lado acomodarle aquí y aquí vamos a acomodar para que se mire como que el muñeco de nieve se derritió y quedó todo ahí ya derretido aquí más o menos así las tres círculos que hicimos de color azul eso se los voy a poner aquí y así de sencillo queda ya esta manualidad debajo del arbolito de navidad simulando como si el muñeco de nieve se derritió y así es como ya se ve debajo del arbolito de navidad bueno pues este fue un proyecto muy sencillo aquí fue solamente el propósito de acomodar debajo del arbolito de navidad la figurita del muñeco de nieve para como les digo simular que se derritió y si les gustó este proyecto esta manualidad pues les pido que me regalen su like que me dejen un comentario al final del video que me sigan también en facebook como crafty patties and more y en instagram como crafty patties que si no están suscritas también lo hagan al canal para que así crezca la familia de crafty patties and more que tengan un bonito y feliz día y nos vemos en el próximo video bye 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 bye